Estamos compartiendo en Artimedio este sabor del morir soñando de Gabriel que desde el año pasado está dándonos ciertas probaditas de lo que es esta propuesta musical en su volumen 1 que reúne a los más importantes exponentes de nuestro merengue como un rescate musical que viene adornado con los nuevos tiempos y los nuevos colores. Gabriel, bienvenido a Artimedio. Gracias, sea muy un placer estar aquí contigo. Claro que sí, sobre todo para compartir las buenas nuevas que trae esta pieza que tengo yo aquí, totalmente de colección, porque creo que se unen las dos generaciones en este disco. Yo creo que se unen varias generaciones, no solamente dos, porque si usted fija, tenemos 14 colaboraciones con 14 grandes leyendas que vienen de distintos momentos en la historia del merengue. Empezando desde Don Johnny Ventura, Wilfrido Vargas que pertenecen a una escuela, el mismo Fernandito, después tú sigue con un proyecto uno, con un Sandy de Sandy Papu que también pertenecen a otra generación. El mismo Sergio, Eddie pertenecen, Joseph Fonseca pertenecen a otra escuela, Millie Quesada, Olga Tañón, Elvis Crespo. Yo creo que lo bonito de este proyecto, que inclusive es la razón por la cual tomó un buen tiempo en poderse materializar, es el hecho de que todos y cada uno de esos merengueros estuvieron muy abiertos y estuvieron muy positivos en cuanto a cuándo y cómo se le planteó el concepto del proyecto. El propósito siempre fue, perdón, es básicamente unificar generaciones, el crear esta confluencia generacional donde tanto el público que creció y que es amante del merengue, como el público que tampoco conoce y no tiene ni idea de estas canciones ni de estas grandes leyendas, digamos que pudieran convivir en un mismo proyecto. En cierta forma es como revestir estos grandes éxitos y reconectar a una generación que está totalmente desconectada del tema tropical. Quizá por la sobreexposición y por la cantidad de nuevos exponentes en otros diversos géneros ha desplazado un poco el factor merengue, pero yo estoy apostando 100% a nuevos colores, a un concepto quizá para reenganchar con generaciones y darle otra opción a un público que constantemente busca nuevo contenido. Y que pueda seguir consumiendo el merengue. Totalmente, sí. Yo soy fiel creyente y estoy apostando 100% a nuestras raíces, 100% al concepto de que el merengue sí tiene lo que se necesita cuando se trata de la manera adecuada para que pueda convivir y competir con otros géneros dentro de la industria y sus exigencias. Sí. Ciertamente, en su origen, ya hace tres años, fue una iniciativa atrevida de tu parte. Totalmente. Ambiciosa. Totalmente, sí. Ese tocar puertas, ¿quién fue el primero que te dijo, sí, papá, yo te apoyo? Voy para allá contigo. No, el primero, no. Es que ya yo tenía cierta relación con varios, inclusive. Y yo creo que es muy delicado porque si a mí me llaman mañana y me dicen, mira, vamos a recrear hasta en solo una hora. ¿No entiendes? ¿Y este quién? Ese es una vida de, o sea, imagínate que yo fui donde Don Wilfrido, le caí a Colombia, mire, vamos a recrear al africano. O sea, obviamente, gracias a Dios, ya yo había tenido dos o tres canciones que realmente quizá habían probado. Que abrieron las puertas. Exacto, me habían validado, por lo menos a nivel de la industria merenguera. Claro. Y que sabían que yo no iba a estar jugando al loco. Muy bien. Entonces, además de eso, yo también me preparé antes de tocarle las puertas a cada uno de ellos y le enseñé las conceptualizaciones. Yo no sé, le grabé demos para que ellos escucharan cuál iba a ser el concepto, base de por dónde iba la cosa. Muy bien. Algo muy bien pensado. Claro, y lo fui convenciendo porque tú estás hablando de leyendas, de personas que tienen múltiples éxitos de años, que entiendes, como que le iba a parecer un poco, quizá hasta atrevido, ¿no? El que otra persona de mi generación quisiera recrear esas canciones con ellos y digamos que hace esto que está pasando ahora. Bueno, este material, Gabriel, definitivamente debe estar, si no que ya rumbo a la Academia de la Graduación Latina para ser ponderado en el próximo latino. Ojalá, o sea, Bulto, digo, al final lo de la Academia Latina es una tómbola, uno nunca sabe. Pero lo enviaste. Sí, sí, totalmente. Yo hice todo lo que tenía que hacer y digamos que hicimos las diligencias correspondientes para que el material llegara y se supiera que el material sí se está siendo presentado. Así que ya está en manos de la Academia el que ellos consideren que el material cumple con las condiciones de poder recibir una nominación o siquiera ser considerado a una de ellas. Y yo te digo que para mí, yo siento que se ha trabajado y que se ha tratado con mucho cuidado cada pieza de este álbum y que obviamente las esperanzas son las últimas que se pierden. Pero te digo, Contra Corrientes, que es mi álbum anterior, yo siento que esto es una evolución muy superior en cuanto a producción, en cuanto a concepto, en cuanto a quienes están envueltos en la producción, quienes están envueltos dentro del proyecto, los artistas invitados que son un super mega plus para este proyecto y que también son canciones conocidas que ya mucha gente ya sabe que fueron probadas, hay ningún invento, son éxitos que fueron probados en la historia. Y que de verdad para mí es un gran honor y un gran privilegio el poder en cierta forma ser un instrumento que está sirviendo para conectar generaciones y para, digamos que, reconectar generaciones con nuestra historia. Se nos quedan temas, se nos quedan temas de qué hablar, ya me imagino que esto supone otra visita a Arte y Medio, porque por ahí viene una gira importante, señores, tu primera gira formal. Tiene muchas cosas. De la mano también de este sello disquero de Sony Music que te respalda musicalmente y que hace posible que este trabajo de tan buena calidad llegue a todos nosotros. Te deseo de éxitos. Muchos éxitos, Gabriel. Gracias. De verdad, gracias. Claro que sí. Me voy a una pausita y retornamos en breve con más de Arte y Medio. No se vayan, mi gente.